Cuando canto, tú me escuchas Cuando adoro, libre soy en ti Cuando río, tú te alegras Yo provoco algo en tu corazón Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Vida para celebrarlo, para adorarlo Yo sé, yo sé que tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Cuando canto, tú me escuchas Cuando adoro, libre soy en ti Cuando río, tú te alegras Yo provoco algo en tu corazón Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Para celebrarlo, para adorarlo Yo sé que, yo sé que Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Vida para celebrarlo, para adorarlo Yo sé que, yo sé que Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Cristo Vida para celebrar Tengo vida Tengo vida solo en mí Vida para celebrarlo, para adorarlo Yo sé que, yo sé que Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí Vida para celebrarlo, para adorarlo Yo sé que, yo sé que Tengo vida en mí, tengo vida en mí Tengo vida en mí, tengo vida en mí